Hola, muy buenas tardes nuevamente reuniéndonos acá ya con la cuarta cápsula de Mindfulness para el Bienestar espacio que otorga la Corporación Cultural de la Reina y hoy día en relación un poco también a lo que vamos viviendo semana a semana con las situaciones que nos va entregando esta forma de habitar diferente hoy muchas comunidades, muchos barrios y muchas comunas ya en cuarentena y nuevamente nos tocó, así que nos vamos repitiendo el plato y ya hemos ido aprendiendo algunas cosas para poder estar bien en estos periodos que hay que estar cuidándonos y cuidando a los demás, que es lo más importante vamos a empezar hoy día con unos conceptos que yo creo que son muy interesantes y que tiene que ver también con otra parte de Mindfulness como Mindfulness es parte de ella también, que es la compasión compasión y humanidad compartida humanidad compartida como parte de esta compasión y compasión y autocompasión para mí en lo personal lo trabajo como la compasión y entendiendo la compasión no desde la mirada cristiana como la misericordia sino entendiéndola como esta capacidad para comprender que el corazón de otro también es parte del corazón mío y cómo podemos ser alivios en esa parte hay una definición de compasión que me gustaría compartir con ustedes que es del libro de Gonzalo Brito, de Mindfulness y Equilibrio Emocional y nos va a permitir entender hacia dónde vamos y con un ejercicio que también quiero que se lleven para la semana acá Gonzalo plantea que vamos a comprender la compasión desde algo muy simple comprenderemos como la compasión es la capacidad natural del corazón para reconocer el sufrimiento propio y de quienes nos rodean y conectar con él junto con el sincero deseo de contribuir al alivio y esta palabra es muy importante porque en el concepto de compasión aparece en el alivio yo soy parte del alivio del sufrimiento de otro como el otro también es parte del alivio hacia mí no necesariamente nos tenemos que conocer no necesariamente tenemos que ser familiares es solamente el hecho de poder conectar y por eso es importante la humanidad compartida y la humanidad compartida entendida también con un concepto que nos trae Claudio Araya en su libro de Humanidad Compartida Habitamos Juntos el Momento Presente y Claudio es una de las personas a mi juicio un profesor muy admirado también que nos habla muy a menudo de lo que es la humanidad compartida y solamente contarles que él plantea que humanidad compartida cuando sintonizamos profundamente con otro ser humano vemos que este no es radicalmente distinto a mí compartimos un mismo viaje existencial nacemos por la voluntad y las acciones de otros buscamos tener una vida buena y una buena vida con propósito y compartimos el final del camino el momento de morir también él plantea que si al detenernos nos preguntamos que compartimos como humanidad podemos reconocer que somos seres emergentes en el flujo de la vida que no elegimos nacer y en algún momento dejaremos de vivir que todos somos seres sensibles expuestos al dolor que no vivimos aislados ni separados de los demás sino que somos seres relacionales que anhelamos tener momentos de encuentro y conexión y que compartimos el deseo de tener una buena vida vivir una vida buena con propósito muy presente en estos momentos de poder conectar con los otros ¿verdad? pues bien preparados vamos a partir esta sesión de humanidad compartida y con pasión los invita Bernadita Fernández asistente social e instructora de MyFoods me acompaña la caja espero que a ustedes también las tareas les vayan haciendo sentido las cápsulas quedan registradas y grabadas por lo tanto pueden volver al cuaderno de notas hacer sus ejercicios vamos a usar hoy día el librito el pequeño libro de MyFoods y nuestras campanitas que son las que nos orientan ¿verdad? lo importante de la caja es nada más que ustedes tengan así el cuadernito registro hoy día vamos a hacer unas preguntas muy importantes bien los invito a un estiramiento corporal de pie o sentado como les acomode recorriendo nuestros hombros nuestros codos y un poquito de cabeza hacia un lado hacia el otro y girando nuestro cuello para ponernos en el momento presente vamos a iniciar como siempre con la respiración para ventilar que ya la han atendido y como ven estoy en un rincón diferente estoy al aire libre así que aquí el riesgo es que ocurran ruidos y esta mente bulliciosa inmediatamente se conecte con ella es poner a prueba esta mente bulliciosa y amablemente traer los pensamientos al momento presente diciéndole que ya lo vamos a atender quiero partir desde este concepto de la compasión que es comprender esta capacidad que podemos tener de conectar con el corazón del otro para también ser parte del alivio como el otro es parte del alivio de mi sufrimiento hoy estamos inmersos como les decía al comienzo de la cuarentena pero también con mucha gratitud de poder estar en casa y poder estar viviendo algo histórico que triste o no es lo que nos tocó vivir y hay que aceptar lo que nos cuesta aceptar entonces de ahí la gratitud es también siempre importante para todos los que nos escriben al vivir plenamente 5 arroba gmail punto com y quienes nos siguen en nuestras redes sociales y nos mandan los likes como les decía lo importante ahora es que pongan en posición su cuerpo mindfulness tiene que ver con la conexión de cuerpo y mente y el cuerpo es nuestra casa es nuestro hogar pero también es nuestro templo y nuestro laboratorio con quien experimentamos entonces vamos a apoyarnos de un ejercicio de Gonzalo un grito de su libro y en este ejercicio lo importante es que ustedes puedan ir recorriendo con su respiración normal de habitual lo que va ocurriendo en el cuerpo como el cuerpo va hablando entonces ya está hecha la invitación acomodarse y poder inhalar y exhalar para eso vamos a usar los tres sonidos de las campanitas inhalar y soltar inhalo hacia el interior y exhalo sonrisa inhalo hacia el interior y exhalo sonrisa te voy a pedir que te acomodes que tu columna esté recta pero no tan rígida que estés cómoda si estás sentado que tus plantas de los pies y tus talones estén bien firme en el suelo sosteniendo el suelo trae a tu mente un evento o situación que esté creando alguna dificultad o algún estrés en estos momentos en tu vida puede ser algo que no haya salido bien como esperabas o incluso que hayas dicho algo que no era adecuado y de lo cual te sientes mal te invito te invito a inhalar y a comenzar a sentir tu respiración tal cual es lo más natural posible y puedas cerrar tus ojos y ser guiado por esta lectura siente durante un momento todo lo que aparezca relacionado con ese evento que te ha producido malestar dolor o estrés y te invito a que evoques la imagen o la presencia de alguien que te conozca muy bien que conozca tan bien tus virtudes como tus fraquezas pero si te cuesta pensar en alguien que te conozca tan bien también puedes usar la inspiración de alguien con quien consideres que se destaca o admires por su amabilidad por su escucha por su comprensión o quizás tengas algún guía espiritual o algún líder religioso o incluso un ser imaginario como ese amigo imaginario que teníamos de chico ¿verdad? lo importante es que visualices a ese ser que te está mirando y desde ahí te hagan las tres preguntas sintiendo tu respiración y si tu mente bulliciosa aparece amablemente esos pensamientos les dices que ya los vas a atender son tres preguntas para que te conectes con este ser imaginario o inspirador o amable o quien admiras y pregúntate ¿cómo me miraría esa persona? ¿cómo me hablaría esa persona? ¿qué me diría esa persona? y con tu respiración te puedes conectar y hacer que va apareciendo en tu cuerpo y en tu mente permítete ser acogedor contigo mismo y amable y calma tus sentimientos sé cuidadoso y empático sé cariñoso y amable contigo en este momento puedes apoyarte con la mano derecha cerca del corazón y puedas sentir como tu pecho se expande y se relaja con la respiración comienzas a sentir tu respiración corporal reconociendo que la energía de la imagen compasiva surge de la capacidad de tu propia compasión y de tu propio corazón y tu mente repite en silencio una frase que te la voy a decir y tú en silencio la acompañas una frase que puedes ir dejando que permee tu mente y la frase dice que pueda ser un buen amigo o una buena amiga para mí mismo o para mí mismo que pueda tratarme con amor y compasión que pueda ser un buen amigo o una buena amiga para mí mismo o para mí misma y que pueda tratarme con amor y compasión Imagina durante un momento a todas las personas en el mundo Que están pasando por circunstancias difíciles, similares a las que tenemos en nuestro país Y que tú también las estás viviendo Reconociendo que tu sufrimiento no te aísla Sino que en realidad te conecta a muchos otros seres humanos Y ahí está la humanidad compartida Desde esta perspectiva ampliada Imagina que los beneficios de esta práctica De la compasión contigo misma También se irradian hacia muchas otras personas Sintiendo tu respiración Y se aparecen estos pensamientos culiciosos Amablemente le dices que ya los vas a atender Y ahora estás en tu práctica Por último comprueba si eres capaz De reconocer que igual que tú Todos los demás personas desean que las vean y las traten con empatía, con amabilidad, con pasión Si la siguiente aspiración Si la siguiente aspiración resuena con tus propios valores Puedes repetirla en tu mente varias veces Que pueda ofrecer esta empatía y compasión a los demás Y te invito a conectarte con tu respiración En el momento presente, sin juzgar Y al sonido de las campanitas Y al sonido de las campanitas Inhalas hacia el interior Exhalas hacia afuera Inhalas hacia el interior Exhalas sonrisa Inhalas hacia el interior Y exhalas sonrisa Pues bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y la última invitación la vamos a hacer desde el pequeño libro de MyFines ¿Y para qué? Para que hagas un entretenido trabajo y veas cómo te va Se trata de lo siguiente Yo te voy a mostrar No soy dibujante Y tampoco queremos acá que seas un gran dibujante Solamente que puedas dibujar dentro de un corazón El yo El yo que eres tú Y dice El gran yo La compasión por uno mismo La compasión por uno mismo puede ser el yin y el yang del MyFines Necesitamos ser bondadosos con nosotros mismos Y aceptarnos cuando no logramos alcanzar la atención plena ¿Qué necesitamos para observar nuestros propios comportamientos y pensamientos autocríticos? La invitación con este ejercicio es a revisar durante la semana ¿Qué tan críticos somos con nosotros mismos? Entonces, vas a dibujar en un cartón, en un papel, en lo que tengas a mano En tu cuaderno de registros Un simple yo Yo lo encerré en un corazón y luego en un círculo A un lado vas a ir colocando todas las cosas que a ti te gustan de ti mismo Y al otro lado todas las cosas que quieres mejorar de ti mismo Como decíamos, ese amigo es inspirador que ve virtudes y flaquezas ¿Cómo estás para esta práctica? Pues bien, te agradezco la invitación La hice hoy día a la humanidad compartida y la compasión Y que te conecte contigo mismo Como les dije, me pueden escribir al vivirplenamente arroba 5 gmail.com Vivirplenamente 5 arroba gmail.com Ahí sí, somos humanidad compartida, los errores existen Pues bien, la invitación ya la hice Bernadita Fernández, asistente social, terapeuta, instructora de MyFunes Y nos vemos la próxima semana Que te vaya muy bien Humanidad compartida y compasión No te olvides y quédate en casa Chao, chao Chao